La Fundación Pons es el escenario perfecto para realizar una mesa redonda y es que en la mañana de hoy se va a celebrar un coloquio para revivir y recordar los mejores momentos de la selección española. Este martes 23 de junio, Cabreiro A, colaborador oficial de la selección española de fútbol, ha celebrado un coloquio para revivir los mejores momentos de esta selección. Como no podía ser de otra manera, la mesa estaba formada por Vicente del Bosque, José Ángel de la Casa, Ignacio Zoco y la presentadora Noemí de Miguel. En el acto se han recordado momentos emocionantes como la victoria ante Malta o la final de Johannesburgo, la cual nos brindó el Mundial. Hemos tenido la suerte de ser futbolistas, de estar en este mundo y en este tiempo en el que hemos vivido estos éxitos de la selección española. Pero si veis el estilo de juego, no creo que nadie le ponga el sello de defensivo a una selección que fue campeona del mundo por los jugadores que tenía y que no tenían el sello de ser un equipo defensivo. Pero se ganó por la mínima, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero con un equipo como el agua, equilibrado. Al desmarque de Pereira, hacia el extremo. Gran recorte, centra, se queda corto, pero cabezazo de Marcelino y gol. Gol, golazo de Marcelino. Tremendo testarazo de Marcelino que se cuela por la izquierda de la portería de Yacín. Salimos al campo y empezamos bastante bien, marcó Pereira, pero luego nos empataron enseguida y no marcamos hasta faltando ocho minutos. 81 era, ¿no? Las pasamos calutas. Señor y Víctor, Víctor ha caído. Señor, señor, gol. Gol de señor, gol de señor, el número 12, señores. Yo creo que la primera piedra la puso el 12-1. Y a partir de ahí cambió el fútbol español. Cuando el 12-1 venía del Mundial de España, que había sido quizá el momento más bajo en el que estuvo el fútbol español, después del Mundial nuestro, ¿no? Y Miguel Muñoz ahí reizó el equipo y a partir de ahí se empezó a trabajar de otra manera. Yo creo que es también un poco el fruto de los trabajos que se refiere de siempre. Esperamos que el equilibrio y la vitalidad de Cabriroa llegue a nuestros jugadores para disputar la Eurocopa de Francia. ¡Gracias!